buenas noches a todos bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno como siempre vamos a empezar con el bitcoin el mercado lo tenemos muy parecido que estos últimos días así que no nos vamos a extender demasiado en el análisis simplemente comentar que el bitcoin pues se ha ido a la zona de mínimos más o menos el mínimo que marcó el día 4 de octubre en esta zona de los 8.000 más o menos ahora mismo hoy ha estado por 8.030 ligeramente por encima ahora parece que está empezando a reaccionar por lo tanto es probable que se vaya a intentar superar la resistencia de los 8.171 que tenemos marcada aquí y bueno estas son las últimas líneas que dibujamos en su momento esta ya nos sirvió porque al romper aquí y luego apoyarse en ella pues nos dio este punto de entrada y está también ya ya nos sirvieron y esas ya las vamos a descartar bueno la de abajo la vamos a dejar por si acaso vuelve a caer y se apoya en ella pero está ya que fue una línea de tendencia para este movimiento terciario digamos un movimiento muy corto pues ya ya no nos sirve sólo sólo era para conocer ese punto de ruptura y ya ya sucedió no entonces vamos a modificarla y vamos a poner esta otra porque ahora mismo el precio pues está moviendo entre estas dos líneas aparentemente vamos a ajustar un poquito más bueno incluso la podemos alargar hasta esta zona de hasta esta zona de aquí y más o menos el precio se nos está moviendo por esos niveles no entonces hasta hasta que se produzca esa superación de esa línea que va camino de hacerlo y que casi casi hace un canal con esta otra de que tenemos dibujada de suelo pues en el momento que se produzca esa ruptura que además es lo más probable al haber rebotado antes de llegar a la parte baja del canal antes de hacer un mínimo por debajo del que hizo el 4 de octubre pues lo más probable es que nos vayamos para arriba e intentemos superar otra vez el 4 o sea el 8.248 y en esta ocasión veremos a ver si es capaz de superar el 8.500 porque si vemos el gráfico de de las diarias pues la verdad es que da la impresión de que en cualquier momento vamos a tener una vela fuerte alcista y nos vamos a ir para arriba con con bastante fuerza esa es la impresión que da luego las altcoins pues siguen comportándose igual que estos últimos días así que tampoco hay mucho más que añadir con respecto a las altcoins simplemente ir repasando algunos de los gráficos por ejemplo a de x fijaros la subida que tiene un segundo que se me cierra esto tiene fijaros la ruptura un segundo tiene la ruptura en esta zona ayer fijaros en la ruptura ayer en los 812 que teníamos marcado y hoy fijaros que su vida ha tenido que ha llegado a estar pues subiendo casi un 70 por ciento en algún momento del día ahora mismo un 36 m de a que hemos hablado también repetidamente en las últimas jornadas pues ya veis también que su vida tiene bip otra que también había roto hace tiempo ya y que había empezado una tendencia alcista pues hoy ha tenido un escape también bastante fuerte sky ha roto también esta zona de resistencia que tenía marcada en los días 26 27 de septiembre y se ha ido para arriba también con fuerza a nk r está nada está nada gift to otra que también está teniendo un buen comportamiento técnico fijaros la ruptura aquí se produjo el día 27 pullback y de nuevo al alza rompiendo los máximos precedentes o sea que sigue la tendencia alcista esto también fijaros cómo está rompiendo hoy una resistencia importante y se encamina hacia otra tiene esta resistencia aquí muy importante que si la rompe podría dar lugar a movimiento muy fuerte y tiene esta otra aquí que es la que ha roto ayer y ha dado la subida de hoy no atom hablamos de ella está puntito hablamos de ella cuando estaba haciendo esta banderita hablamos de que podría romper directamente la banderita y en la resistencia de los está que tenemos marcado aquí los 3350 más o menos está por encima de ella y es posible que pegue un salto todavía es muy ligera la ruptura o sea todavía no se puede confirmar pero en el momento en que salga un poco más hacia arriba pues seguramente pegará un salto bastante fuerte fct ya dijimos también cuando estaba por aquí tocando la resistencia que en cualquier momento la iba a superar ya lo ha superado ya está subiendo con bastante fuerza ppt también hablamos de ella no me ha preguntado además un alumno en disco este día el día uno cuando estaba perdón el día 2 cuando estaba rompiendo dijimos que se estaba produciendo esa ruptura efectivamente y al día siguiente tuvo ese salto fuerte y bueno ahora parece que está haciendo una especie de banderita y en cualquier momento pues podría volver a salir al alza pero ya veis que en general pues son comportamientos buenos también hay negativos por supuesto pero incluso los negativos pues seguramente tendremos alguna que está haciendo pullback como ésta que es positivo porque en cuanto toque este esta zona de soporte pues seguramente volverá a subir y tnt por ejemplo que era de las que más habían subido estos días pues fijaros había roto esta resistencia ha hecho un pullback y vuelve un poco a apoyarse en esa zona no así que bueno eso es todo las las alco y ya veis que están comportándose bien ya sea para para corregir e ir a zonas de soportes o por rupturas de línea de resistencia y nada simplemente pues si el comportamiento bueno de las alco y sigue el bitcoin estable y en cuanto tengamos al bitcoin subiendo hay que vigilar a ver qué es lo que van a hacer las alco fijaros por ejemplo gráfico de metal como tras romper en esta zona de los cuatro mil doscientos sesenta está haciendo un pullback que seguramente le lleve a esa zona o incluso un poquito por debajo y quizás la zona de cuatro mil cincuenta ya o sea cuatro sí cuatro mil cincuenta y en esa zona seguramente volverá a coger impulso porque este esta subida ha sido con poco volumen pero aquí hubo mucho volumen o sea que bueno vamos a ver lo que ocurre cuando haga este retroceso pero bueno en principio ya os digo hay algunas que están retrocediendo haciendo pullback porque se han comportado muy bien últimamente y otras que están rompiendo al alza porque se habían quedado un poco atrás así que el comportamiento de las alco y muy bueno y el bitcoin muy estable así que nada eso es todo por hoy muchas gracias un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo